Jey, por la p*** madre F, ya estamos en directo por acá Hoy tengo que cambiar el logo en el Stringware Me acabo de dar cuenta Estoy con el logo antiguo Buenas, buenas Buenas Botelo entra en cuanto llegue Así que... Si es que ya no No podíamos dilatar más porque creo que ellos Tienen War A la medianoche nuestra Papu, el que conocemos El mismísimo El mismísimo Bien, bien Que pegue Pebla Te alegrame, pebea Si hija Corro pero no se Va a estar raro esto Con el bot Igual se quedo uno de ellos Voy segundo, creo que me matan Me matan Me matan Me matan bajo 8 Gracias p*** Oh perdón, no si la estas tirando para delante Eh, voy Acá Fuki Corre, 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 corre Creo que van como estos 4 Si están botón 2 Oye, el bot va El bot va como 3 Si, si, si Vale, el bot va como 3 Si, si, si Vale, el bot va como 3 Cochito madre weven Estamos jugando contra el mismísimo man calor weven El rey de los rayos weven Si Un segundo Vamos Va a sacar Cuatrocientos rayos Creo que están holdeando Creo que están holdeando Si, por 2 Fui tercero Te sigo paquí Te sigo paquí Tres verdes Tres verdes Tres verdes Acá están holdeando Están holdeando Están holdeando mucho Si Si Puede que lo tengan Puede que lo tengan Si Me dio estrella de 5 Me dio estrella Me dio estrella Actíganse Actíganse Ok, actíganse Ahí está, viste No lo maten Es que se me pone chiquito, Mari No, quedó muy mal No, quedó muy mal No, quedó muy mal El 12 es de ellos, pero Buen, bien arriba chiquillo Top 2 8 al 11 No, bueno, lo sacaron muy rápido Fue neutro A ver, con uno a menos y con dos rayos en contra Hasta positivo me parece Uy, qué onda, por qué tengo tantos seguidores tan pronto Bueno, me sirve Saludos Santiago No sé quién eres, pero saludos Top 2 chiquillos, elijan arriba Ustedes ¿Es top 2, Fue? Sí ¿Por qué fue top 2? ¿Por qué está ahí el de Revolución, Fuggy? Eh, por las costumbres Que eres pendejo ¿Jugla? Jugla Ya, va, va, va Bueno, ya me gustaba por mí No importa, no importa, vamos Más calor bueno eso es jugar como con dos menos si ese buen caga rayo pero de manera bestia obligado a jugar va a ser el 1v1 ¿es esta mirio papá? si 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 por favor voy quinto alguien tiene rojo al 4 parece ¿que me va a quedar? ¿fuggy? pero avisa por culero o no se lo escucho ya voy me matan igual dejo el plátano en las dobles oye el bot está brígido déjenlo ahí nomás que mate a los de ellos es que se huele medio cabrón si lo vi ufff estaba detrás tuyo el bot j uyyy esa mierda uy tienen boomeran otra vez soy yo el rey yo pero si tenia boom mejor no está mal creo no puedo soltar es que yo el doble empiezo a subir un segundo voy 8 seguramente me va a quedar aquí voy por doble j de va va si voy por simple estoy tirando cuida el plátano está chido j de doble 9 o sea doble ay perdón boomeran 9 tiene boomeran al lado tuyo j voy el bot el bot voy el bot voy 6 voy 8 9 voy a activar estrella el doble item acá no me gane el doble estrella de 8 matalo bot matalo pero como me matan no perdón me mataron con verde si no sigas yo pa levo 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 y la pata que voy a estrella si lo llamo y por la estrella con él uuuh como luce como un oboni me matan en la meta si a mi tambien no top 3 4 al 6 9 dios 12 puta el bombón se lo hicieron pico al final si y barré arriba weón ay que cosa mansión jorge si mansión yo creo pero botelo buenas noches si ya entré ya entré buena ya dale dale mansión vamos mansión va si 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 ok no lo voy a contar aguantamos como chavarrón yahhng Listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, es que los aurífonos alámbricos. Yo le voy a dar el Cs. Y laztazo es nueve. Tazo de nueve. Tazo de doble, robo doble. Cero, dale, dale. Lo caí leo, lo caí leo, lo caí leo, lo caí leo. Voy 5. Tengo que dejarlo, lo caí leo. Tengo que dejarlo. Tengo que dejarlo. 2, 2, 3, 2. Tienes un problema. Dale, dale, dale. Me roban, te siguen, todo. Me trailean, me trailean, voy 6, 7 ahora. Me juro de 2. Qué debe de ser el 6. Voy 8, me sale estrella de 8. Dejo bomba y ya la tiene el equipo. Dale, pero... Sigo 8. Me juro de que no pa... ¿Usa el bull? Yo roja, segundo Te sigo con Z Igual yo voy tercero Voy 7 Voy por derecho Yo, yo, yo Vale, guardo Tigo tercero Le tiro verde Y yo tiro roja Le matan, va solo No, va solo Se siguen 5 por ahí de ellos Van Del 2 al 5, más o menos Voy 7 8 Van verdes Voy a atajar el 7 Ah, y baquean Te sigo, papu Ok Bacchillaste Ya ven una estrella ¿Cómo? ¿Cómo? Voy 10, 9 por derecho 10 por derecho ¿Puedo usar el bull del 9? Por mi si El se sigue Me atajaré el puto Me atajó al final Lo maté Lo maté Y lo leí A la basura esperanza Lo maté Bien J 1, 7 al 10, 12 Oh, la calculé precisa Bien, so Aguantó, osea, amortiguó bastante No, no quiso salir No, no quiso salir nada Y después Como triple bala, weón En los chaineos Cura Como bala algo Bala algo J Roger Ya Va 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 Si te sale algo Cúbrete, por qué No le pusiste los azules Ehhhh Dime Los azules No, no Los puse Creo que sí No me acuerdo Es tan fácil, pero no me equivoco Si, son azules Pero, si Tendría que ver si se le puede cambiar No, Mateo, no, Mateo No, Mateo, no es eso No, las cosas terminan en océano Voy 3 Uy, qué barrio Qué mal Alguien con rosa Me matan Voy por doble nueve Busco 3 bananas de... me mato Yo sigo, déatelo Voy nueve policías, dan 8 horas Bajo quinto Acajo de 10 Oh, buena Oiga una tona, mire Qué sencilla Lo sigo, J Vamo Son ellos, son ellos Ok Espera No, se murió, no se murió la... No Uy, ok Tiene rayo, tiene rayo Tiene rayo Entonces el que está listo es en el huevo No, ya lo hemos tirado en el huevo No, es que ahora hagan lo mismo Dejar a la mayor cantidad Tiene rayo En el triple verde El ir 4 Acajo de 4 Ok Botelo, voy a expandir por derecha Tiene rayo Que... Cabe sin caja No, me matan con Boomerang Vá, azul Lo mata Tiene rayo Tiene rayo Es que 4 tiene que ver Juego Eh... voy No hay 5 en combo me da 1 Me tiene 2-3 Ay bueno en serio me da bomba Llevan 2-3-4 Dejo doble Voy 10 Voy doble 6 Bien Boone 6 Ahora que estan meando verde Voy quinto Hay bomba en la caiga Buena No Soy yo soy yo Tolga tolga Hacen 10-12 Hacen 10-12 Buena Ah bien 2-4-7-8 Buena buena Ha tenido rayo en contra Nice Estuvo bien Si Estuvo bueno 1-2-4-7-8-10 Ah no 11 Si 2-2-4-7-8-11 Arriba chiquillo Que quiere ¿Que quiere papu? No No Cualquiera de correr no se corre Se usan para correr 4-2-4 Vamos base ¿Ya? Vamos polar base Vamos polar base Tierra sorbetete Tierra sorbetete Tierra sorbetete íz 1-2-3-4-4-9-5-1-1-4-1-4-1- motive piche, saldillo Voy 6 Me voy cerrado, voy en la B Es verde, voy 5, por abajo Voy 8, 9 Vamos que paso, voy 7 por ahí Va bien con rojo Tiene rojo y es de ellos Ya me, ya me... Buena, buena, te curo, te curo Te curo, te curo Entré 4 con Z El 3, 4 con Z Por favor, rojo Tiene genera rojo No lo tengo Creo que van a atascar largo, puede que ataxe Que mete Le tiro rojo, le tiro rojo Lo maté, lo maté Le sigo, le sigo igual Bu de 12 puedo No, 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 confio bocina Va, me sigue Tiene bomba El 3, la tira, tira Tira, tira, tira Uy, quien es de nuevo Lo sigue, me deja tele Lo así no hay más El 3, la roja, la roja Uy, a ver No tengo protex No tengo protex Si me tiran rojo, estoy muerto En serio Voy 10 Tengo capaz de tirar el rojo Tengo azul, después de Z Tira Uso, uso bala 5 Primero 5, 5 6 4, 5, 6 9 9 1, 4, 5, 6 8, 9 Buena, buena, buena Muy bien Buena, buena, buena Estamos abajo de 2 1, 4, 5, 6, 8, 9 ¿Verdad? Si Eh ¿Cómo se llama esto? ¿Puerto? Vale A ver si me puedo Poner los bluetooth Porque con este se mete todo el ruido yo creo Entonces puerto uno Acinkó ¿Puedo? ya ah y y e o 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Párate! Voy a tirar la roja que tengo Si tuviera un chico ¡Suscríbete! Tiro 3, 4 Me roban Z Y yo Me da de aquí Digo sexto Te sigo a eso Oye Me dio a los dos Uy no Me van a matar con respeto No, muy bien Me roban otra vez ¿Qué te robaron Jota? Me mataron en el aire Fue una bomba bien cerrada No, no, no Me sale Bv6 Bueno, está en Goch Uy, puede ser ahora Tiro Tiro Uy, esto es gozarlo Para no Uy, puede ser No, no Tiro Uy, tercero No, no No, no No sé Cinco, piraña avance Ok, voy para arriba y tengo Tiro, tiro, tiro Tiro, caí con el fuego C*** C*** No, no No, no No, no No, no No, no Me mataron con Boobern Segundo Uy, Jota Buena, 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 buena 8 9 6 Uy, esta mano 2 2 6 7 8 9 11 Puta, wey, le salió justo un Boomerang que no rajo, wey Ah, salió cualquier Boomerang en la carrera Si, wey No, pero es que ese en particular Yo ahí la cagué debería haberme activado ante la estrella, pero Ay, bueno 2 6 7 8 9 11 Que puede ser Cómo quedamos, perdón 2 6 7 8 9 11 No 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 Ya, acá va salió ¿Eletro? Ya, vamos a ver Electro Va No llegué Ah, pero no importa LORAAAAN No, que temazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ahí está. Listo. Se murió. Voy a 2. Voy a dejar de 6. Tiene Bomba al 4 parece. Meta al gano. Tienen todos los detalles. Te sigo ancho. Toma rebujo. Vale, me abro un poco. Eso. Voy a 8. Me pasan. Me pasan. El es probable. Vale. ¿Puedo usar el 8? Sí. Tiene Roja el 4. Voy a atasar. Voy a atasar. Voy a atasar. No creo. Le mato, le mato. Segundo. Va, azul. Tienen azul, tienen azul. Te sigo, Fuki. Voy cubierto de 5. De cuarto, perdón. Me llega Roja. Ahí está. Buena. Voy 2 con triple verde. Voy por derecha. Cuidado. Te sigo yo, Fuki. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Voy a tirar verdes hacia delante aquí. Tengo coma de cuarto por Rosa. ¿Quién? Yo, 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 yo. Te siguen ellos en Cotele. Vale. Va a atasar, va a atasar, va a atasar. Yo... Bueno, se me acaba la bala y tengo rayo. O rayo. ¿Cómo? Ay, es relevante. No, a mí me mataron, no sé cómo. Rayo Julián, ¿cómo sale ahí, güey? Bueno, 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 bueno. No sé cómo va a atasar. 1, 3, 4, 9, 10, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 3, 4, con 2 rojas seguidas. Pinche buen rayo que sale al final. Y encima un rayo, o sea, bala rayo, güey, no al revés. Oh, culiao, lo odio. ¿Qué quieren chiquillo arriba? ¿Cómo fue? 1, 3, 4. ¿Mase? Ya. Ok. Oh, la revés. Oye, ¿qué le dan con esa pinta, güey? ¿Al revés? Sí. No está pinta. No está pinta. Oh. 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 Primera izquierda. No se pierdan el que alcanza, no, y me tiene roja a alguien pero no se quede, tenemos roja el luna, si, saco rebufo y me voy a poner esa roja yo creo, no pasa yo, puta rebufo y sobre uno más bloques pero, voy 5, voy 3, voy a poner verde y roja, no me voy a poner oh, perdón, eh, botelo, no te hagas, me matan en el aire, me matan en el aire, me matan 3, 7, 7, 8, agüérense que hay rayo gente Tengo 8, tengo 8, 3, 2, 1 Sí, creo que fui yo, Fuggy, que me pilló de sorpresa del campeón, sorry y, eso es no voy 8 matas copa no, igual, porque no son buenos un poco Agüérense pana, vamos bien, mira el AIG, chapo les matas Sí caráquenos 2, guardos, botellos Uy, hueva, no pi cubes wielu Él te va en la edición, está hecho esto, martes para adelante ¿lo he ido a Ic? No Ah, es late. Que siguen, que... Cuidado, J, le tengo... Ah, no, tienes plan. Lo voy a tirar, lo voy a tirar roja. Tiene roja el séptimo. No, ahí tenía... había plata, no me lo exige. Voy a ir a la mano. Voy a ir a la mano. ¡No! Me cayó encima, no me dije. Estoy fuera. Ay, me dio nada de la línea. Me he evitado papi, te puse yo cuatro. Me lo agota. No, tranqui, estaba complicado. El gol fue bueno. Dos, cuatro, cinco, seis, ocho, doce. Pudo ser mejor, pero va. Nada que ser late, no había mucho... De verdad, no había mucho margen ahí. Hay que ir tranquilo. Y... este. ¿Qué quieren, gente? ¿Qué quieren, gente? No, sí. ¿La rango? Ya. Va, 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 va. Va, que va. No se pongan tímido. No, no, no. No, no. Yo sé eso, no lo que pasó. Tomé. Ok, ok. Ok, es tímido. ¿Qué va a ser tímido? Tijo de eso. Jajaja. 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 Yo trato en el primero y a mi de segundo me salió el sexto, que raro Ah, se ve ahí Tiro a ver, muérete, basura Bueno, voy 7 Voy 3 Pasa red, pasa red Estamos todos juntos acá Soy Jota, tomo redujo Tiro a ver, o sea, reno, ven Voy a atascar, si es que no me roban Soy logito Ataja el 6 Si es que no me roban Si, no, si, no tenéis mucho que hacer Voy a rey leares 5 tienen rojas, me matan si me hagan 5 sigo teniendo rojas Me maté, me pongo 1 ¿Quién me sigue? 4 tiene rojas, 3 es de 8 Voy por moneda de 7 Voy por moneda de 7 Voy por moneda de 2 Voy por la doble izquierda No, 15 Sí Va Sigo primero Sigo en el pelo Voy por el lado derecho, Jota Ojo Pueden tener rayo Aviso Tengo estrella de 3 Tengo estrella de 3, yo estoy holdeando estrella de 3 Me tiro roja primero, se muere No El 12 por lo menos no tiene nada No No Perdón Perdón La bala es nada que hacer Jota, te dejo doble No, 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 te sigo No tome ítem, wem joven de esos No tengo 4 No creo que el último de ellos Creo El último de ellos Lo salvo un poco Sí Salvo Fue neutra 2 8 Ah, puta madre Jaja Jaja Jajaja 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 Oh, qué escupido, pero yo la Me vendré la imagen aquí para que le jajaja ¿Qué vamos? ¿Qué quieren, chicos? ¿Reloj, que a tu te parece? ¿Tiene? ¿Cómo vamos, J? Perdiendo de 8 ¿Qué vamos, qué vamos? Reloj, reloj Reloj Uy, hace rato que no fue el reloj No decimos en qué va a mandar a Yandre Genero Uy Ay, qué estúpido Uy, hasta que le salió No sea mucho, hijo de puta Ay, no, se pasó Pa, puse paso Pinchija de sus chicas Parece, no, no, no he visto el video, pero Ticolertante ¿Qué, ¿verdad, Ticolertante? No, sino que una vieja Se quiere tomar más el pico en el conejito malo Pero, o sea, en plan, la típica que no respete el espacio personal entonces el mago coge el celular y se lo tira a un río que ya acerque a un río? yo creí que eso se va tirado al suelo, no? salen verdes, si voy 10 con triple plátano voy por izquierda y voy por eso pero yo voy a decir aquí es triple plátano vamos a buscar el rayo pero es vamos trabajando vamos papu papu se ya estaba bien 2 ahora no me salió un balcón voy 6 elegí creer y me fallo voy detrás tuyo papu tengo que ir y a mi me dio blanco voy detrás tuyo papu ok tengo azul uy que rica esa verde que me puedo botilar voy hola no me matan 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 muestre me matan me matan ya me matan se me matan ya se me matan puedes ir ako Puro hongo, weón. ¿Vos de 10 pueden? Por mes, eh. Ay, pinche drift. Bala de 11, aunque ya no puedo pensar en nada. Bala de 11, ¿verdad? Sí, sí. Tiro bala, tiro bala de 10. Tiro la azul. Tiro la azul. La cae... Todo el rato bien. Noooo, weón. Ha sido... Pero... Juan es que es increíble. Vino una azul que mató a una iglesia. A mí. A mí me mató y me botó. Dos botón 5. Hasta aquí llegamos. Ah, madre, weón. Un chupista, no. Un chupista. Eh, queso. Y... Y quizás lo que tenga que hacer. ¿Qué es la última? Eh, que ando. Pero... Pero se nos puso cuesta arriba el asiento. Con este botón 5. Sí. Qué pedo, me coscan elito, ¿cierto? ¿Qué cosa, papu? En la foto, weón. Sí. Se las quiso dar de troll y salió para atrás. Y salió trolleado. Sí. No, pero Donkey Kong, ¿verdad? ¿De qué? No. Eh... Metal Mario. No. JL. Ah, JL. Sí, po. JL, Donkey Kong. Eh... JL, Suenzo y... Guti elijeron de K. El mano, no la cabeza. Jejejeje. Eh, qué buena esa. Sí, eh. Es bueno, está bonito. Sonico. Es bueno. Es bueno. No. 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 ¡Ay! Me baja. Bueno, bueno, no llego. Acá fue de 3, y me curo de 3. Un bajo novedo. Un bajo de 8, voy 6. Nah, ya, empezamos con la roja. Por segundo. Oye, espero. Para levantar el bombocino. Tiene bomba en el lance, en una vez que está. A ver si me la ves. Ay, platano, güey. Ay, platano, güey. No, 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 no. Me curo. El delante es tuyo, vos tenés. Pero no lo matáis. Pero como me matan, güey. Güey, increíble. Tiene bomba. Sí, tengo triple roja, güey. Casi me he hecho. Aquí estamos. No, 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 no. No, 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 no. Estamos todos muy pegados, man. Como si era un... Tengo que asquear por si no me mata. Tengo que asquear por si no me mata. Tengo que asquear. Tengo que asquear. Ahí hay plata, nene. Ahí hay nada. Me sale un verde un peado. Sí, dos. Ahí va, nada, nada. Ahí va, 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 nada. Sí, sí, sí. Lo invocaste, güey. Lo invocaste, güey. Paso. Pues sigo, J. He sigo yo, J. Voy por derecha, voy por derecha. 7. 3. 8. Bueno. Quiero que quedaron atrás de ahí. No, creo que no hay 11. Se damos un 10. 2, 3, 7, 8, 10. No, con esto se fue el agua. Sí, sí. Puta la agua. No estuvimos en un minuto. Ya. Vale. Va a terminar con honor la última. Bien, pues. No puede crecer. Sí, pues. Sí, bueno. Nada que hacer ahí. Eh... Animal. O no sé, otra. Concha vieja. Animal. Hola. Jajaja. Pero no era Papu. Te sacó confisió JP. Pero tampoco. Cómo fue? No era Papu. Escrabar qué cosa es quien? Mira la que elegí. Ah, qué buena, Perú? Ah, no salió. Ya. No hay. ¡Suscríbete! No sé a quién rasgue, perdón. ¿Y qué pato? Si yo te voy a cagar. No llevo nada. Me la quitaron, es asqueroso. Van con triple verde. Bueno, me mataron. Fenoso. Me sorprende que no me haya matado antes. Acá por eso. Voy 2. No, no trae 10. Tienen azul al primero. ¡Oy, esa hueva! ¡Pinche va! ¡Pu que si me deja sin caja! ¡No, pero si me cubrí! ¡Hay un buuuu! ¡Fuggy! Voy por derecha. ¡Y izquierda! ¡Futada hueve! ¡Futada hueve! ¡Futada hueve! ¡Futada hueve! Lo bien so... ¿Quién pasó? ¡Me tocó un tiro! ¡Futada hueve! ¡Futada hueve! Futada hueve! Jota por derecha voy con triple verde. Y tiro al tirón. Tiero que ha de ser aquí. Le quité una. Le quité una, hermano. ¡Estoy 5! el regreso, voy 5 ah, muy 10 agradecio atajo aquí y me activo estrella ay pero panza roja le está activale papu doble derecha dejo doble atajo con estrella, atajo con estrella abierto papu, pensé que moría yo también creí que lo iba a matar 4, 5, 7, 8, 9 tampoco creo bueno se intentó bueno muchachos, se intentó si, esa la 10 fue la 10 fue la que nos pagó si bueno, bien jugado gente esperamos que mañana no tengamos que sufrir tanto para encontrar gente en el papel no, papu gracias por el Lali como te creemos igual igual Lali chau, descansen bonita noche gente, nos vemos mañana buenas noches gracias gente a los que estuvieron viendo se me guían que estén bien y recuerden que el Fuki es un puto, bye